Yo creo que yo vi, viví, conocí el caso de ella mientras era concejal, todos los errores que se cometieron, la falta de operatividad y de conciencia de muchas personas que tratando de ayudar finalmente perjudicaron mal a la señora María, terminó en un estado lamentable donde no solamente no tuvo el beneficio de su casa, sino que se le desarmaron la que tenía y ha terminado de mala manera. Esto es indigno para cualquier persona, pero asumimos la responsabilidad hace un tiempo de que nosotros podíamos ayudar, se creó la entidad patrocinante y hoy día lo decía también en mis palabras, estoy orgulloso de lo que estamos logrando, no solamente porque hemos iniciado hoy día la etapa de que la señora María tenga una casa digna, acorde a sus necesidades que también ella requiere, pero también porque el equipo que está detrás de esto son principalmente jóvenes profesionales de Chile Chicos, el director de obra es un joven profesional de Puerto Guadalco, el hito que va a estar a cargo es Luis Maldonado, también un joven profesional de Puerto Guadalco, quien desarrolló el proyecto y es la encargada de la entidad patrocinante Paula Triviño, arquitecto también de Chile Chicos y con esta suerte de la casualidad de la vida, el encargado de Servio también es un joven Andrés, es un joven de Chile Chicos, él dice que es de Puerto Guadalco, entonces todas las personas que están detrás de todo este proyecto son gente profesionales que con mucho esfuerzo han salido adelante gracias al esfuerzo de ellos, principalmente de su familia y que hoy día gustosos están colaborando en el desarrollo y en la solución de los problemas de nuestra gente, así que solamente agradecer a Dios por tenernos hoy día en este momento tan bonito y agradecer cuando ya esté todo terminado de que la señora María va a tener su casa digna, acorde a lo que ella es. Bueno, hoy día ha sido un día muy especial para mí porque después de tanta espera, de tantos años, ahora ya estoy viendo más o menos que ya va a haber justicia en toda esta cuestión que me ha pasado y que ya vamos a ver un adelanto que va a ser mi casa, que la he esperado por tanto tiempo, por años, porque ya estoy ya, por decir que hace más de cinco años que vamos en el tema. Así que, y gracias a toda la autoridad, al alcalde que ya se dispusieron ellos de tomar todas estas cartas en el asunto y salir adelante con todo esto. Sí, pues de más, de más porque he tenido que andar de allegada, he tenido que, bueno, el Servio me arrendó una casita que, gracias a Dios, ahí ya estaba más cómoda y más tranquila, por decirle. Y eso, eso, cuánto mejor es tener su hogar propio que uno decía de estar ahí y sí, y estar tranquila. O sea, un tremendo orgullo, un tremendo orgullo y una tremenda justicia en realidad, porque la señora María venía esperando esto ya hace más de un año, con distintas dificultades, pero más allá de las dificultades que tuvimos, el logro ahora, tanto por parte del municipio de Chile Chico y de nosotros como Servio, de poder por fin ya hacer entrega de terreno y aprontamente, esperando sin tener ninguna complicación, ya poder tener su casa y entregarse de una manera ya digna y como se merece la señora María. Así es, bueno, yo soy, nací y estudié hasta cuarto medio en Chile Chico. De hecho, me crié en el sector de Bahía Jara. Y claro, o sea, un tremendo orgullo poder ayudar a tu comuna, a tu gente y más aún cuando tú entiendes los sacrificios que hace cada uno de ellos. Entonces, eso te da mucha, mucha más energía y te da mucho más valor también a las cosas que tú haces.